¿Por qué fue negra del alma? Yo también lo pienso, pasaron las horas negras de mi sufrimiento y aunque vuelvas a quererme ya será muy tarde Pasaron las horas negras de mi sufrimiento y aunque vuelvas a quererme ya será muy tarde Para el Cholo, Goyanino Las dos rosas en capullo quedan en tus manos Nunca las descuides Las dos rosas en capullo quedan en tus manos Nunca las descuides No porque yo sea pobre Te descuides de ellas Ellas no tienen la culpa Yo muy bien lo saben No porque yo sea pobre Te descuides de ellas Ellas no tienen la culpa Yo muy bien lo saben ¿Por qué me has pagado mal? Porque me has pagado mal Canciones borran pasiones Porque me has pagado mal Porque me has pagado mal